qué tal soy con carlos del canal de rolly y hoy estamos en una cheroqui 2014 y el problema esta camioneta es que un faro sirve y el otro no vamos a cambiar la luz del xenón de una cheroqui para esto yo ya lo desmonte y se me olvidó grabarlo tienen que quitar este trim para quitar el trim tienen que quitar las grapas plásticas que tiene 23 luego lo jalan sale el trim luego tiene aquí un tornillo que son 10 milímetros jalan el tornillo de 10 milímetros desmontan la fascia y luego de la fascia tienen el tienen el foco aquí el foco tiene tres tornillos uno en la parte superior para eso levanta esta tapa que está ahí uno en la parte lateral que es este de aquí abajo y el otro del otro lado entonces una vez que quiten esos tornillos tienen acceso a la luz que es ésta para quitarla tienen que girarla atrás desconectan el conector que está por atrás es éste sale el foco que en este caso es un de 1s de 1s y acá tenemos un de 1s nuevo este es de marca star que la verdad no son muy buena marca pero es lo que había y estaban baratos cuesta alrededor de 500 pesos un foco de estos de 1s ok vamos a colocar este aquí lo colocamos hasta que trabe giramos la pestaña vamos a colocarlo bien tiene que entrar ok listo ya entró que recargue bien listo lo giramos lo colocamos y vamos a verificar que prenda antes de cualquier cosa en un segundo ok y para eso vamos a encender el switch vamos a encender las luces de forma manual y vemos que de este lado funciona y del otro también entonces listo también si quieren cambiar cualquiera de los otros focos yo voy a cambiar los otros de baja que son el 3157 esos van acá y aquí está el socket esos los pueden cambiar desde adentro para que quiten los y pongan yo soy juan carlos del canal de roll y si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal y cualquier duda en la sección de comentarios saludos